les comento que el artista barranquillera Shakira vuelve a convertirse en sirena para la portada de Vogue y Alejandro Sanz le manda un cariñoso mensaje está claro que la amistad entre ambos cantantes sigue siendo muy sólida sin duda alguna Vogue ha dado grandes sorpresas esta semana la edición británica de la cabecera que se despide de su historia sede en Hannover Square donde ha permanecido seis décadas con este motivo en el próximo número de la revista podremos ver una sección en la que muchas de las celebridades que forman parte de la historia de la cabecera se despiden de esta casa que guarda tantos recuerdos y una de ellas es Shakira qué placer estar en Vogue con mi amigo Ricardo Tixi escribía la cantante junto a la imagen en la que podemos verla en el ascensor del edificio convertida como en el vídeo de copa vacía en una sirena en esta ocasión con un look totalmente negro y una compañía distinta en lugar de verla junto a Manuel Turizo la podemos ver junto a uno de los diseñadores míticos Ricardo Tixi Vogue house es a menudo un lugar donde la moda la música y hollywood chocan y se crea magia mientras de este bogue da un cariñoso adiós a su sede en londres las estrellas del pasado el presente y las eternas se unen para una fiesta de despedida como ninguna otra anunciaba la publicación hasta una mudanza puede ser arte y eso solo lo puede conseguir Vogue Alejandro Sanz gran amigo de la colombiana no le pasaba desapercibida la imagen que compartía ella misma en sus redes y compartía un cariñoso comentario Misaki de mí un mensaje que deja mucho que decir y denota todo el amor cariño que le tiene Alejandro Sanz a esta linda barranquillera que durante muchos años los seguidores de ambos cantantes les gustaría que la pareja de famosos fueran algo más que amigos que piensa mis amigos y seguidores déjame saber tus comentarios